¡Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen! ¡Se van a enfrentar el Santos y el Colo-Colo! Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. ¡Hola Carlos! Siempre es un placer acompañarte en el micrófono. Y como pueden ver ya ha comenzado el partido. ¡Se va a atrever! ¡Un despeje providencial! ¡Fan Borat! ¡Coimborov! ¡Fan Borat! ¡Achidaoz! ¡Nerfedon! ¡Aparece para despejar! ¡Alstin! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Erciut! ¡Mete el pie y se lleva la pelota! ¡Aquí estamos! ¡Todavía! ¡Cero, cero! ¡Balón templado! ¡No ceja en su empeño! ¡Qué se sacará de la chistera ahora! ¡Habrá saque de banda! ¡Fan Borat! ¡Monzón! ¡Sube con poderío! ¡Fan Borat! ¡Fan Borat! ¡Fan Borat! ¡Fan Borat! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para... Va a disparar. Rebota en el poste. Les han perdonado la vida. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. ¡Soltó la pierna! ¡Buena intervención del guardameta! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Si acaban de sintonizarnos, estén tranquilos. No se han perdido ningún gol. ¡Se libra del rival! Max Toros. Mi Mandiño. Está causando estragos por la banda izquierda. Halstin puede chutar. La manda bien lejos para alejar el peligro. Halstin se ha dejado el alma. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Colo-Colo, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, ¿eh? Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. La recibe. Ya estoy viendo el disparo. Despeja como puede. Y le pega. Interviene. Y la para. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Esa galopada es buena. Acabará en ocasión. Y la juega al hueco. Seguimos esperando que ocurra algo. 0-0 en el marcador. Hoderweiss. La controla y tiene espacio. Le pega duro. Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. Es gol. Tenía toda la portería a su disposición para rematar. Y no falló, claro. Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. El Santos se pone por delante. 1-0. Van por detrás ya en el resultado, ¿eh? Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas e intentar empatar. Mi mandiño. Lanza el pase. Consigue salir. Una intervención providencial. Debía ser perfecta. Y lo ha sido. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! ¡Y se la jugó! ¡Se va! ¡Desviado! ¡Ahí tenemos la sustitución! ¡Monzón! ¡Qué orce! ¡Pueden! ¡Ahí va el disparo! ¡Esa pérdida ha podido costarles muy cara! ¡Mimandiño! 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 ¡Méte la sexta! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Parece que sale de esa! ¡Parece que sale de esa! ¡Parece que sale de esa! ¡Logra despejarla! ¡Ese descuido les puede costar caro! ¡Y fuera las telarañas! ¡Archando! ¡Koimborov! ¡Y devuelve el balón al centro! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Monzón! ¡El árbitro añade más tiempo al descuento! ¡La juegan por la banda! ¡Y aquí está! ¡El pitido final! ¡La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal! ¡El momento de ese error defensivo! ¡Que les cuesta los puntos! ¡Puede que hayan merecido al menos el empate! ¡Pero el fútbol es así de cruel! ¡Un descuido en la segunda parte y les cuesta carísimo! ¡Y termina así la retrasación!